Nada nos emociona más que vencer a un gran monstruo en un videojuego. Sin embargo, no hay tantos juegos que te permitan derrotar a enormes bestias. Pero no te preocupes, lo tenemos bajo control y logramos encontrar a algunos. Aquí hay 10 juegos que te permiten cazar monstruos enormes. Probabilidad, número 1. Monster Hunter World. Vamos a sacar al más obvio de la lista. Por supuesto, puedes cazar monstruos enormes en un juego llamado Monster Hunter World. Esta serie ha sido excelente durante muchos años y el juego más reciente es simplemente increíble. Finalmente se convirtió en el gran éxito que los desarrolladores esperaban. La premisa principal del juego es luchar contra dragones y todo tipo de bestias impresionantes. Es genial jugar con otros amigos en línea y debes ser muy, muy táctico en tus búsquedas. Pocos juegos ofrecen monstruos tan divertidos y espectaculares como este. Número 2. Taukiden 2. Tenemos un punto débil para oscuros juegos japoneses que te permitan luchar contra demonios enormes. Es por eso que nos gusta mucho Taukiden 2. Este juego tiene una fuerte vibra de anime y un ambiente inspirado en los samurái. Puedes elegir entre armas y todas ofrecen un juego único. Recibirás un mejor equipo al derrotar a los jefes, lo cual es bastante adictivo. Lo mejor de todo es que el juego también presenta un modo cooperativo en línea. Esto significa que puedes derrotar enormes monstruos, pero también con un amiguis. Número 3. God Eater 2. Rage Burst. God Eater 2. Rage Burst toma prestados muchos elementos de la serie Monster Hunter. El juego consiste en jugadores que se embarcan en varias misiones para cazar monstruos específicos. El objetivo principal del juego es completar misiones al eliminar exitosamente bestias poderosas. El sistema de combate te permite transformar tus armas sobre la marcha. Y también puedes mejorar tu equipo devorando monstruos por piezas. Estamos esperando ansiosamente God Eater 3. Pero su fecha de lanzamiento sigue siendo un misterio. Por desgracia. Número 4. Dauntless. Dauntless es un juego independiente para PC que básicamente es Monster Hunter con gráficos animados. Eres un asesino que necesita derrotar a Behemons. Recojas el botín que usas para fabricar y actualizar tus armas. Esto te permite derrotar a Behemons aún más grandes y poderosos. Puedes formar una partida de caza con otros 3 jugadores en línea. Lo cual es simplemente increíble. El sistema de combate es rápido y fácil de aprender. Por lo que es muy accesible para los recién llegados. Dauntless se encuentra actualmente en Early Access. En caso de que quieras probarlo. Número 5. Shadow of the Colossus. Todo el mundo sabía que Shadow of the Colossus era un gran juego. Pero el remake... Oh, el remake lo presentó de una manera tan gloriosa. Tienes que encontrar y matar 16 colosos. Y todos son increíbles. Nos encanta la escala épica de todo. Realmente tienes la sensación de que estás escalando bestias increíblemente grandes. Sin embargo, no te sientes como un rudo después de matarlos. Este juego te hace sentir culpable por matar a estas maravillosas criaturas. Sin embargo, definitivamente no te arrepentirás de jugar a esta obra maestra. Número 6. Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn nos dio la oportunidad de cazar enormes dinosaurios robots. Nos encanta el diseño de estas criaturas y todos se comportan de maneras muy diferentes y orgánicas. Tienes muchas herramientas a tu disposición, lo que significa que puedes ser muy creativo en tus búsquedas. Recuerda que si no puedes vencer a cierta criatura, simplemente no estás usando las flechas o trampas correctas. El juego también tiene una excelente expansión DLC que te permite cazar en paisajes nevados. Sin embargo, estamos muy, pero muy emocionados de ver finalmente cómo se verá Horizon Zero Dawn 2. Número 7. Dragon's Dogma. Dragon's Dogma es un juego de culto con un pequeño grupo de fanáticos acérrimos. Este RPG de acción ofrece un juego de hack and slash muy satisfactorio. Y una gran pelea de jefes. Realmente hay algunas bestias locas en este juego. Nos gusta especialmente la forma en la que puedes escalar los monstruos. Recomendamos que revises la versión remasterizada de este juego. Dragon's Dogma ha mejorado las imágenes y todos los DLC del título original. Ahora ve y caza algunas bestias mitológicas. Número 8. Evolve. Y Bob se encuentran en una situación muy mala hoy en día. Y probablemente no pase mucho tiempo antes de que apaguen los servidores para siempre. Y por último, los tráileres en los que 5 cazadores humanos lucharon contra un enorme monstruo controlado por un jugador parecían muy divertidos. Y fue divertido. Jugar como el monstruo se volvió aburrido y rápido y ser un cazador humano a menudo era muy frustrante. A pesar de críticas en su mayoría positivas, muchos jugadores estuvieron de acuerdo en que Evolve no valía la pena el dinero. El juego fue free to play, pero incluso eso no pudo cambiar el rumbo al final. Número 9. Attack on Titan 2. Attack on Titan se basa en la excelente serie de manga japonesa. En lugar de cazar monstruos, debes derribar enormes gigantes desnudos. Se ven absolutamente excitados, atemorizantes y son muy divertidos de derrotar. Puedes balancearte el estilo Spider-Man gracias a tu equipo de maniobra 3D. Debes golpear a los titanes en sus puntos débiles para obtener un daño masivo. Volar por el aire es genial y la acción es muy rápida. Recomendamos este juego a los jugadores que no les importa un poco de rareza japonesa. Número 10. Bloodborne. Bloodborne puede no parecer un juego de caza típico, pero presenta algunos monstruos muy aterradores. Eres un cazador y necesitas derribar todo tipo de bestias enfermizas. Debes ser muy paciente y deliberado en el combate. Un movimiento incorrecto a menudo significa la muerte instantánea y la repetición de una gran parte del juego. Nos encanta el diseño de los jefes en este juego y todos ofrecen un desafío serio. Sería genial si Sony finalmente anuncia una secuela de este juego tan querido. ¿También te gusta cazar monstruos enormes? Hazlo saber en los comentarios y no te olvides de darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video